Buenas tardes señoras y señores reciban nuestra más cordial bienvenida dos años después a esta gala de presentación de las reinas del pilar del año 2021 seguro que quienes ahora nos acompañan en el escenario Carla, Noelia, Paula, Dune, Andrea, Laura, Dolores, Carolina, Martina y Julia recuerdan todavía los momentos pasados hace justo dos años. Desde que empezó nuestro reinado nunca nos hubiéramos imaginado y vamos a tener que esperar tanto para esta noche. Por una parte nos tiene la alegría poder pasar nuestras bandas a nuestras sucesoras y que ellas puedan vivir todos los buenos recuerdos, risas y emociones que hemos vivido nosotras. Bueno pues yo creo que tanto para mí como para todas nosotras nos llena de orgullo y satisfacción puesto que representamos a la juventud calandina en unos actos tan importantes como son las fiestas, bueno en este caso no son fiestas pero como sería en otros años de nuestro pueblo y pues bueno ya que este año debido a la pandemia no se puede hacer como nos gustaría por todo lo alto pero por lo menos han podido hacer desde el ayuntamiento unos actos para conmemorar estas fechas pues la verdad que nos sentimos muy orgullosas y bueno pues con mucha alegría. Bueno pues me hace mucha ilusión yo creo como que a todas mis compañeras poder representar al pueblo de Calanda y en concreto a mí me toca representar el melocotón que me parece una parte muy importante de mi pueblo y después de la espera pues nos ha hecho mucha ilusión poder llegar a este día. Es verdadero orgullo representar a la juventud calandina y nada todas estamos muy contentas de poder ser reinas en 2021 a pesar de la espera de este año pero bueno creo que ha merecido la pena esperar. Después de la pandemia se agradece un poco este respiro y lo voy a vivir con muchísima ilusión y muchísima alegría. Me hacía mucha ilusión ser reina de la Peña Taurina por mi tío y mi abuelo y es para mí un orgullo representar a todos los calandinos taurinos. Para mí es un orgullo ser Real Moza del Cachirulo porque llevo bailando la Jota desde muy pequeñita y bueno estos días los vamos a disfrutar muchísimo pero dentro de lo posible y de lo que nos permitan. Estoy muy contenta también, muy orgullosa de representar a todas las personas de la tercera edad y luego muy contenta porque comparto reinado con mi nieta que es Andrea y muy feliz, muy orgullosa. También me hace muchísima ilusión ser reina porque hace años ya que yo quería ser reina porque me hacía mucha ilusión. Estoy muy contenta de ser reina y desde pequeñita me gustaría ser reina, me gustaba. Con mucha ilusión digo que hoy podemos tomar un respiro y ver que todo esto llega a su fin puesto que esta noche estamos todo calanda celebrando estas fechas tan memorables y sobre todo tan esperadas por nosotros. Ha sido un año difícil para todos nosotros entonces yo creo que se puedan empezar a hacer algunos actos y pues nos ha alegrado a todos muchísimo. Estamos hoy aquí porque de manera directa como Calandinos se nos ha encomendado una labor de especial importancia. Para mí es un orgullo tremendo. También es verdad que esto entraña también mucha responsabilidad pero bueno pues lo tomé como algo único y maravilloso y pues con muchísima ilusión. Cuando le propuse el mantenedor la verdad es que para mí Carlos, la familia, pues tengo una relación muy estrecha con todos ellos y la verdad es que cuando me dijo que adelante pues la verdad es que fue un momento muy emotivo. Yo soy de Calanda, tengo toda la familia aquí excepto mi mujer y mi hija y bueno viví en Calanda hasta que me marché a estudiar a París que tenía 22 años cuando marché y bueno desde entonces siempre hemos venido en vacaciones, en Semana Santa siempre que se ha podido, claro. Dejad por unos días vuestras preocupaciones, intentad abstraeros de vuestro trabajo diario. Salid a la calle, disfrutad con vuestra familia y amigos, divertiros. Los Calandinos nos han votado para que trabajemos día a día incesantemente pues para traer a Calanda a lo mejor y es verdad que en esta situación y en dos años en los que lamentablemente todo ha estado muy cerrado y bloqueado pues bueno hemos seguido intentando traer a personas del lustre como Mireia o como Vicente recientemente pero también ese World Paddle del mundo y la verdad es que como digo yo sé que los calandinos me votaron para eso y yo por mucho que trabaje, por mucho que lo intente y por mucho que haga llegar cosas al territorio nunca les voy a devolver la confianza que han demostrado en mí y por eso yo voy a seguir insistiendo cada vez más para como digo pues traer al territorio y a Calanda a lo mejor porque los calandinos es lo que merecen. Gracias.